Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog en este canal, por aquí es el día 3 de la mudanza, creo Estamos un poquito locos, muy cansados, miren mi cara todavía de cansancio Son como las 9 de la mañana o las 8, algo así, y sí, andamos por aquí Nos estamos adaptando, acostumbrándonos, el desorden nos tiene locos, claro Y hemos estado súper cansados porque estamos tratando de arreglar lo más que podamos Antes de que llegue la bebé, porque tengo un embarazo súper adelantado Entonces queremos tener todo lo más organizado posible que se pueda Sabemos que no vamos a poder organizar todo, porque es mucho Pero ahí vamos, poquito a poquito, hoy les voy a mostrar un poquito de cómo va todo esto Hablarles un poquito Y nada, por aquí estamos empezando la nueva vida Y adaptándonos a otro lugar Miren por aquí, así tenemos el cuarto Estamos con mucho reguero por todos lados Yo les di eso despacito Allá vamos a dejar esa televisión y vamos a comprar como ¿Cómo se le dice? Yo le digo biuro, como algo con cuatro gavetas Y luego ponemos la televisión encima o la ponemos en la pared No estoy segura todavía Las ventanas todavía andan con toallas tapadas Porque no quiero que los vecinos me vean Todavía no, yo no he salido de aquí para nada Me la he pasado aquí encerrada Por eso no he salido a comprar cortinas ni nada de eso Y como que todavía no tengo el ánimo de andar en la calle comprando cosas de decoración Yo lo que quiero es organizar Y luego que ya esté toda la ropa y todo organizado Entonces yo me empiezo a decorar y todo eso Una cosa a la vez Ahí tengo otra cosa Se ve feo por fuera, pero no importa Realmente Ahí en esa mesita tengo un reguero Porque estaba comiendo algo anoche Y tengo que bajarlo eso para fregarlo Entonces por aquí la otra Esas cajas ya están casi vacías Me falta solamente lo que está encima Le voy a dar otro vistazo por aquí Entonces está este closet que no me gusta para nada Porque tiene dos colores Que desde que pueda voy a comprar una lata de pintura blanca Y lo voy a pintar eso Pero no ahora mismo Más adelante como les dije Pero quiero hacer eso antes de que nazca la niña Así que eso va a ser algo Hay que hacerlo rápido Miren por aquí Argenizamos la cuna de su hija Queda bien bonita Por eso como no tenemos A ellos lo que tenía era un Gavetero Un gavetero Estoy buscando como el otro nombre Que se le dice Para que la gente que no lo conozca Como gavetero No me pueda entender Pero el gavetero Con gavetas y cosas Entonces como No cabía bien Porque yo estaba contando Con ese espacio Para la cuna Pero que pasa Calcule mal Entonces no No cabe ahí Por eso tengo que comprar otra cosa Y entonces El gavetero que estaba aquí Se lo dimos a Yamel Para que lo tenga en su cuarto Y aquí pusimos la cuna Que va a quedar Todo bien bonito Luego de que esté La habitación más Organizadita Entonces aquí están Todas sus cositas También Argenizamos Esta sillita Anoche Ay, me va a sonar esto Aquí tengo pañales Tengo que poner wipes Y organizar todo eso bien Esto me encanta Yo estaba loca por eso Gracias a las personas Que me lo regaló Para ponerlo luego ahí En la cuna Ese es un cambiador Que no sé dónde lo voy a poner Pero eso se le va a buscar espacio Aquí tengo también los biberones Que tengo que Deserilizar Por eso los dejé ahí afuera Para ir haciendo eso La semana que viene Lo voy a hacer No lo voy a hacer esta semana Entonces Aquí andamos Con mucha reguera Les voy a mostrar Cómo está el cuarto De los niños Porque la última vez Que se los mostré Estaba Todo desarmado Las camas estaban No estaban armadas Todo eso es lo que quiero Pintar de blanco Para que se vea más bonito Ellos ya hoy durmieron aquí En este cuarto Hay un desastre aquí también Y las camas Esa cama Es una Es un Ay Dios mío Yo sé con todo Se me olvida el nombre Una cama doble Un Ay se me olvida el nombre Una cama doble Una arriba y una abajo Yo me sé el nombre correcto Pero se me olvidó Entonces aquí está Esta cama Como les dije Es una cama doble Que va una encima De la otra No hemos podido Armar esta cama Una encima de la otra Para que los niños Tengan más espacio Porque como pueden ver Así No queda nada De espacio En este cuarto Pero si se pone la cama Una encima de la otra Obviamente Va a estar más amplia La habitación La razón Por la que no la Hemos puesto así Es por Ese abanico Porque si la ponemos Una encima de la otra Va a alcanzar el abanico Y me da miedo Con los niños De que se me vayan A romper la cabeza Con eso O un accidente Grande Entonces me da miedo Entonces lo que tenemos Que hacer es quitar ese abanico Comprar una lámpara Normal Y para poder poner Las camas Y que tenga más espacio Esa mesita no va aquí Va en el cuarto de Yamel Ahí hay juguetes De los niños En esa caja Y aquí está Su cosa de gavetas El closet Que es bastante grandecito Y sí Así está esto Que les iba a mostrar Aquí que me faltó Les quería mostrar Cómo Organicé Algunas cuantas Cositas De la bebé Es que es muy temprano Más tarde Y a Manuel Está dormido Mi sobrinito Entonces en este closet Organicé Estas cositas De la niña Sí Cuando él se despierte Tú lo llamas Aquí está Lo que la niña Va a usar Los primeros Días de nacida Para tenerle La mano cerca De aquí Y todo eso Y Tengo algunas cosas Mías Que luego voy a quitar Porque este closet Va a ser para Argenis Y para la niña Es bastante grandecito Pero yo quiero un closet Para mí sola Porque en esta casa Hay varios closets Entonces voy a agarrar Uno para mí Sola Y aquí voy a poner Lo de Argenis Y lo de su hija Que no va a ocupar Mucho espacio Son cosas pequeñas Amigos Yo empecé a grabar En la mañana Y ya son como Las seis de la tarde O algo así Y fue cuando agarré El celular otra vez Para grabar Ahí está Oliver Mirando para afuera Viendo la lluvia Había una lluvia Súper fuerte Ya se calmó Un poquito Pero estaba lloviendo Súper fuerte Está entretenido Mirando Nada La calle Estoy tratando de decir Eso es Yo les voy a hacer Un cuento aquí De esta estufa Ahora mismo Ahora mismo te hago Algo de comer No tenemos escurridor Lo puse ahí todo Mientras tanto Y esa estufa Que es eléctrica Me estaba comiendo Yo casi no sabía cocinar El arroz me salió malísimo Pero ahí le voy agarrando Poquito a poquito Es una carne que hice hoy Con papa Se ve rara Pero sabe rica Aquí estamos Aquí estamos más organizaditos Yo creo que la última vez Que grabé aquí Se veía más reguero Ya solo nos quedan Estas cajas Esas cajas Yo no las voy a botar No voy a cometer Ese error Las voy a guardar Porque aquí hay un sótano Allá abajo Que lo están arreglando También Lo que voy a hacer Es que voy a guardar Todo eso ahí Para cuando nos volvamos a mudar Si Dios quiere Cuando nos movemos de aquí Sea un hogar propio Entonces empacamos todo Y compramos menos cajas Porque tengo bastantes cajas El lugar que les digo Es aquí Debajo Hay muchísimo espacio ahí Pero lo están reparando Se ve raro eso Como que tenebroso Y ahí abajo es inmenso Todavía lo están reparando Porque todavía aquí Están reparando Algunas cositas Por ejemplo Ahí El patio Que tiene Unos cuantos detallitos Y nada Poquito a poquito Les voy a mostrar Un poquito de aquí afuera Del desastre Para que luego vean Cuando esté arreglado La diferencia Este es un cuartito Que se van arreglando El día de hoy Y No se pudo terminar Y allá Es el patio Que es pequeñito Pero tenemos patio Que nunca habíamos tenido patio Entonces Cuando lo terminan de arreglar Yo creo que sí se va a dar bonito Pero aún nos falta Unas cuantas cositas Estamos viviendo Solamente así Dentro de la casa Afuera No estamos usando nada Porque obviamente Hay mucho desastre Pero poco a poco Va quedando bien Aquí está Mi gavetero Que les dije Que le había puesto Ayamel en su cuarto Así va quedando Luego vamos a hacer Unos videos de decoración Muy lindos Porque Toda esta casa Hay que ponerla bonita Aunque no sea nuestra Pero no vive Tiene que estar cómodo Y sentir Que es tu hogar Entonces Por eso vamos a decorar Todo esto Y así Despacito Por aquí andamos Esta hora En este negocio Que venden chimis Porque yo estaba Antojada de un chimis Que es como Una hamburguesa dominicana Que tiene repollo El mío yo le pedí De pernil Que es Ay Cerdo Carne de cerdo Bien Bien buena O sea sonada bien Y como horneada Entonces Aquí andamos Este negocio Yo estoy viendo En el letrero Que cierran súper tarde Ellos abren A las 12 del día Y cierran A las 3 de la mañana Y los fines de semana Cierran a las 4 de la mañana Ustedes se imaginan eso Son demasiadas horas A las 3 de la mañana Y más en estos lugares Como que No hay mucha gente Pero yo creo que Por eso también Les ha ido bien Porque como No hay mucha gente Y está todo cerrado Pues si la gente Tiene hambre Y viene a este lugar Y se come su Comida rápida Porque es como Eso que venden Comida Como si fuera así Hot dogs Y cosas así Comida rápida Llegó Santa Claus El tesoro Vamos a ir a la carta Comer a gusto ¡Suscríbete!